hola camilistas bienvenido al canal jcps amigos camilistas ya estamos aquí hoy estoy muy contento y muy feliz porque vamos a ver el protocolo el fotograma de la casa donde nació camilo sexto camilo blanes cortés bueno aquí esta fotaza de camilo realmente impresionante si tu dolor fuera mío y el mío tuyo qué bonito sería amor amar canciones de una estrella que llegó al estrellato un disco tuyo otro otro disco vamos llegando aquí para seguir celebrando que camilo blanes hornelas dio la gran sorpresa el pasado domingo el día del padre aquí les vemos unidos en los cumpleaños como padre e hijo completamente felices y también decir que camilo blanes hornelas no sólo tiene sangre alcoyana sino también sangre mexicana realmente fue un una mezcla de genes morales genes guerreros que serán en un futuro la explosión de camilo blanes hornelas que desde aquí le sigo deseando y le desearé toda la vida un gran éxito porque ha trabajado mucho mucho al lado de su padre y sabe cómo hacerlo si tu dolor fuera mío y el mío tuyo qué bonito sería amor amar los inicios de camilo sexto camilo sexto triunfó triunfó y sigue su luz aquí en la tierra realmente tuvo muchas etapas en su vida grandes éxitos y muchos muchos y millones de fans porque camilo sexto lo daba todo en el escenario si tu dolor fuera mío y el mío tuyo que bonito sería amor amar si tu dolor fuera mío y el mío tuyo que bonito sería amor amar realmente camilo sexto fue un regalo a la vida un regalo un regalo a los ojos de los ojos de sus sentimientos un regalo que jamás del mundo podrá olvidar porque nació con estrella y nunca la vio apagar camilo blanes cortés camilo blanes cortés siempre dijo y siempre estuvo al lado de su gente al lado de la vida porque una sonrisa me vale mucho más si tu dolor fuera mío y el mío tuyo qué bonito sería amor amar como siempre con sus posturas extravagantes y elegante a la vez porque camilo sexto tenía un pose impresionante ustedes están viendo esta casa por esta casa es la actual la actual que hay en el coi entre la calle isabel la católica y la calle balmes paralela a la calle doctor sem pere y paralela a la calle abdalameda camilo sexto artista internacional mil novecientos cuarenta y seis dos mil diecinueve pero ahora viene la grande la grande esta casa se encuentra hoy en día ubicada donde estaba la casa donde nació camilo sexto camilo sexto nació en esta casa señores camilo sexto nació el dieciséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis nació en una familia de clase humilde hijo de matrimonio formado por eliseo blanes mora y joaquina cortés garrigós las lenguas maternas de camilo sexto eran castellano y el valenciano además hablaba hablaba inglés porque posteriormente estudió en los ángeles nació como ya había dicho el dieciséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis en sus primeros pasos cantante los dio en el coro del colegio salesianos en el coi pero no comenzó a interesarse realmente por la música hasta los dieciséis años que fueron sus inicios en los años sesenta desde mediados de la década de los sesenta camilo sexto entonces aún camilo blanes forma parte de un grupo de un grupo llamado los daison en el que cantaba en bodas bautizos y por la comarca natal de alcoy interpretaba canciones de los beatles de los bigis y del dúo dinámico y otros además de las primeras composiciones del propio camilo después de editar un disco en mil novecientos sesenta y cinco viaja a madrid para participar en el concurso de televisión española salto a la fama interpretaron flamenco de los brincos después de esa actuación la banda de delincuentes los ojos negros que querían captar una banda de música realmente la historia de camilo sexto va dejándonos paso a paso porque camilo sexto nació el dieciséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y seis en la calle isabel la católica número dos la isabel la católica esquina calle balmes y luego está paralela a la calle doctor senpere y paralela a la alameda universal de camilo sexto artista universal esa es una de las grandes alamedas de alcoy que luego está paralela con la calle el cid y paralela a la calle intensa que vamos subiendo hacia arriba porque las calles siempre en alcoy están bastante inclinadas aunque la alameda camilo sexto desde el puente de san roque hasta la avenida juan gil albert es totalmente plana y realmente ancha porque es una de las arterias de la ciudad de alcoy es una de las calles más principales de la ciudad de alcoy y entonces esta historia de alcoy es donde nació en una casa humilde porque camilo sexto siempre ha llevado la humildad por bandera aunque a pesar de sus grandes triunfos y de sus grandes logros ha luchado por sobrevivir allá por donde esté pues bueno vamos a seguir pasando fotogramas y luego con esta fotografía tan bella de la calle isabel la católica esquina calle balmes en el número 2 de la calle isabel la católica donde nació camilo blanes cortés la estrella que jamás morirá porque la estrella estará con nosotros cantaremos sus canciones hoy mañana y siempre aquí ya una foto con una época ya más mayor pero realmente siempre tenía su personalidad su pose y su porte camilo blanes nunca ha dejado de ser una estrella porque siempre en el escenario lo dio todo rodeado de fans rodeado de flores rodeado de alegrías aquí otra foto entregándolo todo en su mirada en su gran mirada porque se lo comía todo con su mirada pues señores aquí tenemos la casa donde nació el gran camilo blanes cortés el gran camilo sexto que vino al mundo a hablar de romanticismo a escribir con su pluma sobre papel cuché grandes letras grandes músicas que luego vivimos todos y aún bailamos y bailaremos porque desde la humildad llegar al estrellato es muy difícil pero él lo ha conseguido y nosotros nos sentimos orgullosos de él todas sus fans y todos sus amigos si tu dolor fuera mío y el mío tuyo qué bonito sería amor amar no tiene desperdicio este trocito este trocito no lo tiene porque camilo sexto lo llevó al estrellato esta es la casa que hay ahora actualmente en la calle isabel la católica número 2 en la esquina calle balmes realmente la vida cambia y todo va cambiando con él por aquí hoy les dejo con esta grandes fotogramas con este porque ayer después de haber felicitado el día al padre camilo blanes hornelas a su padre camilo blanes cortés les voy a decir que la unión entre las sangres siempre son muy importantes una alcoyano y una mexicana se unieron para darle a luz a camilo blanes hornelas un gran persona que va a triunfar en la vida y que desde aquí le deseo lo mejor porque aquí tenemos al genio a la figura al único y repetible que con esta foto me despido de ustedes realmente esta foto causa sensación porque todo lo que escribía lo escribía para el amor camilistas amigos todos unidos por la causa porque camilo sexto se merece una película una serie y mucho más y lo vamos a conseguir camilín ponte en contacto y lucharemos para que tu padre tenga lo que siempre se ha merecido camilo sexto único e irrepetible